¿Quieres bailar esta noche? Vamos a Noa, 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 Vamos a bailar Vamos a Noa, 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 Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre alegremente, bailarás toda la noche, ahí. ¿Qué tomas? Ginebra con toronja. Ginebra con toronja para la señora, para mí lo de siempre. Aquí fue donde conocí a Dan Luna. Yo estaba muy borracha. Y al vato no lo dejaban cantar. Tú lo mandaste a sacar. Es que era menor de edad. Dulces momentos de ayer, 1966. Días que no volverán, noches que nunca olvidaré. Aquel tiempo era el moa, nueva sensación. Los prisioneros del ritmo, los reyes del robo. Tocaban sin parar, cantaban sin cesar. Pero hoy, pensar que jamás los dulces días del ayer ya no volverán. Mis dulces años, dieciséis, yo bailando en el moa, no era feliz. Y cantando en el moa, no conocí a mi primer amor. Era tan joven yo para amar. Amé, como no, he vuelto a amar jamás igual. Ya todo pasó, y ella y yo nos vemos más. Aquel tiempo era el moa, nueva sensación. Y los prisioneros del ritmo, los reyes del robo. Tocaban sin parar, cantaban sin cesar. Pero hoy... En el no, 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 allá todo pasó. En el no, 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 allá todo acabó. Hoy es un disco, eh. Ya no es el mismo pan de ayer. Yo bailando en el no, 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 era feliz. Y cantando en el no, 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 al conocer a mi primer amor. Era tan joven yo para amar. Y aquel tiempo era el no, 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 a sensación. Los prisioneros del ritmo, los reyes del robo. Yo bailando en el no, 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 era feliz. Y cantando en el no, 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 al conocer a mi primer amor. A mi primer amor. ¡Déjenlo, culeros! ¡Déjenlo que cante! ¿En qué les molesta que cante su rol ese vato? ¿Tú vas a pagar la multa? ¿Qué no ves que es menor de edad? Yo también me voy. Van a quedar sin mí, van a ver. Vamos a quedar sin mí. ¡Están loco! ¡Me abrigo! ¡Santo puente! ¡Santo puente! ¡Para! ¡Santo puente! ¡La llave! ¡Carajo, Meche! ¡Otra vez peda! ¿Y qué, cabrona? ¿Tú me la pagas? ¿Eh? ¿Tú me la pagas? ¡Ay, Meche! Así como me ves tan fregada Cuando yo era chavalilla Era la consentida de mi mamá ¿Quieres café? Sí Mi papá dejó a mi mamá Cuando estaba embarazada de mí Se fue a los Estados Unidos Nos mandaba dinero Yo adoraba a mi papá Cuando lo conocí a los 10 años Y le echaba la culpa a mi mamá De que él lo hubiera dejado Ahorita está el café ¿Tienes prisa? No, no, sigue Crecí Y vivíamos con un tío abuelo Que era un padre para mis tías Para mi mamá Para todos Pero que tenía un carácter del carajo Si me arreglaba ¿A dónde vas? ¿Por qué te pones ese pelo? Pareces leona Pareces puta Todas las esposas lo dejaban La única que lo soportaba Era mi abuelita A los 15 años Yo perdí mis 5 nichlas Me embaracé Y luego, luego me corrieron De la casa Y Me embaracé de Carlos El primero De ese Él era tu novio Era casada Me corrieron Y me quedaba a dormir En los trailers ¿Lo tomas con azúcar? Por favor ¿Con cuántas? Dos Eres muy dulce Pero era muy difícil Compartir a un hombre casado O sea Los viernes me sacaba a mí De compras Y los sábados A su señora Cuando nació mi niña Y cuando cumplió 3 meses Su señora se dio cuenta Y la mamá De él me dijo Que no lo dejara Porque ella quería Mucho a mi niña Nos separamos Oye ¿Y cómo fue que te metiste En esto pues? Ah Pues ahora verás Un día Una amiga mía me dijo Oye Vamos a bailar ¿Y la niña cabrona? ¿A quién se le encargo? Total Se le encargó una señora Con la que había estado arrimada Y me fui a bailar con Yolanda Yo en ese entonces Todavía no tomaba Luego pues Ya salíamos todos los sábados A bailar Y me empecé a meter Con diferentes hombres Ven a otra cerveza Mira manita No te vayas a enojar No te he estado observando Desde la primera vez Que viniste acá Y digo yo Si ya andas ahí bailando Y todo Y te metes con los hombres Así nomás porque sí Pues no hagas competencia desleal Métete por algo Choteate Pero pues por algo Que valga la pena Agarra feria No te andes yendo ahí Nomás por amor O porque te gusta Agarré el consejo Y empecé a hacerlo por dinero Mi mamá lo supo ¿Tú crees que está bien Lo que andas haciendo Mercedes? ¿Sabes qué va a pasar Cuando tu tío se entere? Nada Yo hago de mi vida Lo que quiero Ustedes me corrieron ¿No? Entonces yo hago Lo que se me da la gana Entonces me llevo a la niña No ¿A esa casa Con ese ogro? No mamá Mejor vete Perdóname Pero cuando te necesité Mejor vete Ya me estoy acostumbrando A vivir sola ¿Necesitas dinero? No, no Ya volveré Ya vendré por aquí A darles una vuelta Cuando usted quiera Mamá ¿Y la niña ¿Dónde la dejas? ¿Dónde está? Ya debe estar Grandecita ¿Verdad? Cinco años Va a cumplir Ojalá se lo hubiera dejado A mi mamá ese día ¿Quién? Era la otra abuelita De la niña La mamá de Carlos Sí Tomó a la niña Y se llevó sus cosas Y dijo que cuando vinieras Fueras a recogerla a su casa ¿A su casa? Sí A su casa No estaba Se habían ido de aquí Ya lo tenían todo preparado Me la quitaron Se llevaron a mi niña ¿A dónde la iba a reclamar? ¿A los ángeles? Andaba muy decepcionada Por lo de la niña Ya no taloneaba Se me iba en puro pistear Y pistear No me importaba nada Noche tras noche pisteando Don David el dueño Me decía Ya párale Ya estuvo Me está fregando David Ana Ya no le sirvas Ana Es de otra Yo era mucha valilla No me importaba nada Chillaba Y chillaba Y así me quedé en esta vida En el noa noa Bueno Ya te conté mi vida ¿Y tú? ¿Quién eres? Ya sé que te gusta cantar Pero ¿a qué le tiras? ¿De dónde eres? ¿Eres de aquí? Sí Soy de Juárez Aunque nací en Michoacán Pero me trajeron muy chiquito de allá Así es que me considero de Juárez ¿Y con quién vives? Porque ya es muy tarde Yo te veo aquí muy tranquilo Vivo con mi mamá Mi padre murió Allá ¿Y por qué se vinieron de Michoacán? Bueno Yo era muy chiquito De meses Pero mis hermanos me han contado Mi padre era campesino Y estaba muy enfermo de los nervios Y una desgracia que le ocurrió un día Lo acabó de trastornar Una tarde Ayudado por mi hermano Lupe Que entonces tenía 14 o 15 años Se preparaba a quemar el pastizal Para abarbechar Unas diarritas que tenía Asca huerán Asca sentir Nuki furajo a kian Isguare sin san Sentir sin porchan Sin mi un cuarizán No, no estoy loco mijito No, no estoy loco Llévenlo a la terminal Y ahí me espera Mi sombrero Ella tiene la culpa de todo Ella es la culpable Ella volvió loco a mi hermano Alcita bruja Va a tener que irse de aquí, señora Le van a hacer la vida imposible Pero ¿a dónde puedo ir? No sé Donde tenga algún familiar O alguna amistad O donde pueda conseguir trabajo En Ciudad Juárez Tengo una Una conocida Una señora Con la que trabajé antes Que ahora está allá Bueno, pues vaya a Ciudad Juárez Lo antes posible Porque Aquí hay mucha animosidad Contra ustedes Y es mejor para los niños Yo sé lo que le digo ¿Eh? A ver Señor Tranquilo No, no Yo no quiero esas cobijas Llévenselas Llévenselas a mis hijos Yo no tengo frío Mis hijos son los que tienen frío Mis hijos son los que tienen frío Mi hermana Virginia soñó una noche Que mi papá se arrojaba del tren Y eso coincidió con noticias Que nos llegaron de Michoacán Que habían visto a mi papá rondando por nuestra casa Huido Pero, te repito Exactamente nunca se supo cómo murió Nadie lo vio nunca muerto Después mi hermano Gabriel comenzó a trabajar como talabartero Y él enseñó a mi hermano Lupe Los dos estaban muy jovencitos Miguel y Pablo vendían chicles y voleaban en la calle Todos trabajaban Mi mamá trabajaba allá donde trabaja ahora En la casa de la señora Meana Y me llevaba con ella Pues tenía apenas cinco años Pero yo era muy travieso Y a punto estuvo mi mamá de perder el trabajo Porque no podía controlar mis diabluras Todo lo agarraba y lo rompía Pero la señora Meana le ayudó a colocarme En la sección de paga de la Escuela de Mejoramiento Social Adiós, mi hija Que Dios te ayude Venga, señor Allí pasé siete años Que lo macho se parezca Nada menos que a su padre Y que saque de su madre Ese modo de mirar ¿Quieres ser artista, verdad? Sí Yo también Es lo único que he querido hacer en la vida Hacían entarimados y cantábamos y bailábamos en los días de fiesta Yo cantaba y bailaba desde los seis o siete años ¡Buenito! 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 ¿Me vas a enseñar a tocar el violín? ¿Eh? ¿Me vas a enseñar a tocar el violín? ¡Buenito! A ver, ahora tú Trátale Tu dedo aquí El otro ahí Primera de mí Ahora ¿Bajas? École A ver ¡Beto! Canta algo Canta mi alborada Ándale ¡Pero fuerte! Para que yo pueda oírla De las flores de tu jardín De las flores de tu jardín Llenas de tristeza y de dolor Llenas de tristeza y de dolor Guardo yo para ti Y con él te doy todo mi amor Y con él te doy todo mi amor Me había salido varias veces de la escuela Pero una vez me salí Y ya no volví Así es de que no piensas Volver a la escuela ¿Y qué vas a hacer? No sé A ver ¿Y los muchachos vienen a verte? Sí Ellos me hicieron este cuartito Yo compré el terreno Y ellos me levantaron la casita ¿Qué tanto me ves? Las luces y el bullicio de la ciudad Me atraían mucho Fue cuando comencé a escribir canciones Mi mamá no me tomaba nada en serio Pasaron varios años y ¿Qué hiciste hoy en todo el día? Hoy hice una nueva canción Mañana se la voy a cantar a Lupe Ojalá que le guste Tú nunca quieres que te cante mis canciones Ay, Alberto Tengo tan cansada Que no me queda humor de nada Pero un día ya no va a ser igual, mamá Un día voy a ser Alguien tan importante Y ya no vas a trabajar nunca más Buenas esperanzas tengo No te gusta trabajar ¿Con qué trabajaras? Para ti Yo sola como quiera Para los días que me faltan No digas eso, mamá ¿De qué quieres que trabaje? Lo único que me gusta es cantar Trabajo de vamos No sé hacer otra cosa ¿Vas a salir otra vez? Sí Que no llegues tarde Porque luego me quedo con mucho pendiente No, mamá Casi, mamá Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin fin Yo sé de un lugar que te llevaré y disfrutarás De una noche que nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a Noa, 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 Noa Vamos a Noa, 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 Noa Y Vamos a Noa, 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 Noa Este es un lugar de ambiente donde el pollo es diferente Donde siempre alegremente, bailarás toda la noche ahí Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente Donde siempre alegremente, bailarás toda la noche ahí Esa noche no me dejaron entrar al NOA, me dieron muy chavalillo Después empecé a cantar en otros lugares donde sí me pasaron chance Ahí fue donde me puse a Dan Luna Pero el lugar que más me atraía era el NOA Al fin hoy me dejaron entrar y cantar una canción Y lo demás, pues ya lo viste Lo demás, ya lo viste IoT Quiero bailar esta noche ¡Vamos a bailar! ¡Alberto! ¿Qué pasó? ¿Por qué no habías tenido, Muroso? Es que me levanto muy tarde y luego me pongo a escribir canciones Padre, que sigas con eso ¿Está tu primer esposo? ¡Canta, loco! Está ahí adentro trabajando Te voy a enseñar las canciones Pásale Ok Lupillo ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, carnal? Bien ¿A dónde has andado todo este tiempo? Vaguito Nomás lo tienes a uno aquí con pendiente ¿Y mi mamá? ¿Cómo está? Bien Te traje las canciones que te prometí, ¿te acuerdas? Lo que deberías de hacer es ponerte a trabajar Aprender un oficio Cuando eras chavalo esto tenía su gracia Pero ya estás grandecito Yo te podría dar trabajo aquí de aprendiz Como a otros muchachos de tu edad ¿Trabajar como ustedes? ¿Sin salir de lo mismo? No, Lupe Yo voy a ser artista ¿Artista? ¿Con tal de andar de vago? Artista Ay, Lupe Qué lástima que a ti no te guste andar de vago en las noches Si no te llevaba a los lugares donde yo canto Para que veas que también eso es trabajo Y para que veas que yo no te miento Sí he cantado en varios lugares Y hoy voy a buscar trabajo en el Noa Noa ¿Lo conoces? Sé dónde está Ya me habían contado en qué pasos andas Y qué lugarcitos frecuentas Nomás una cosa sí te digo Una persona que no trabaja De algo tiene que mantenerse Si no le hace a lo bueno, pues le hace a lo malo Así que ya me imagino la clase de vida que llevas Con vagos Iguales o peores que tú ¿Y ahora esto? Adán Luna soy yo Ese es mi nombre artístico Pues no es mejor que el tuyo ¿Por qué no te dejaste tu nombre verdadero? Ah, que no Así que ya te anuncian en programitas y toda la cosa, ¿eh? Ese es del bumbum Y este es de la cucaracha La cucaracha Y este es del cuncamunga Con jamón Papá, nombrecitos Y espérate que canten el Noa Noa Estas son mis canciones, mira ¿Tuyas? ¿Todas? Todas mías Ahí te las dejo para que me des tu opinión Léelas Y como sé que no vas a ir a verme Te voy a traer una grabación Para que veas que sí soy artista Y no vago como tú dices Pues a ver, nos vamos Ven más seguido, Alberto ¡Gracias! 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 ¿Qué fue? ¿Vas a cantar mi canción? ¿Me vas a dejar entrar? Simón Pero en cuanto termine de cantar me vas a sacar otra vez Sí, eres menor de edad y se nos canta ¿Tos inspectores para qué quieres? Pero si ahí me estoy en la barra No tomo más quesodas Si tomara licor o cerveza Bueno, pues, pero me canta mi canción ¿Qué es la propina, cámara? Enderécese ¡Chivatón! Nunca, nunca Tú sabrás Que me muero Por tu amor Estamos hoy tan lejos ¿Qué modo? Ya no hay Que por alguien te enteres Que me muero por tu amor Nunca, nunca Yo sabré Si me extrañas Como yo Estamos hoy tan lejos Que mudo Ya no hay Que por alguien me entere Si me extrañas Como yo Nadie se enteró De nuestro amor Solo tú y yo Por eso Nunca nadie Se enteró De nuestro adiós Si nadie Si nadie sabe nada Ni tú De mi llorar Entonces ¿Qué voy a hacer? Si yo no sé En dónde Estás Nunca, nunca Nunca, nunca Tú sabrás Que te espero Nunca, nunca Aún Mi amor Que nunca A nadie Quise Con todo El corazón Que hoy Me he convencido De que Tú fuiste Mi amor Nunca, nunca Nunca Tú sabrás Nunca, nunca yo sabré Estamos hoy tan lejos Que no, ya no hay Que por alguien te enteres Que por alguien me enteres Si nadie nunca supo Nunca lo sabrás Nunca lo sabré Nunca lo sabrás ¿Qué fue, mi Adán? ¿Qué pasó, mi hija? ¿Cómo estás? Una sola, por favor ¿Qué? ¿No tuviste problemas para entrar? No, me dejó entrar el Tijuana Oye, ¿no ha llegado un David? No le tengas miedo al Ruco Es buena gente Tú nada más cántale una rola que le llegue Y vas a ver cómo con él no hay problema Oye, Meche Y tú que conoces bien al dueño, don David ¿Por qué no le dices que me pase chance aquí para trabajar? Ya te digo que con él no hay pedo Mira, Pedro Pásenle chance a este vato Para que cante con ustedes de fijo ¿A poco no la hace? Sí, no hay problema Pero no canta en inglés ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que Milocho canta en inglés ¿Quiere decir este vato en español? Aprendete unas canciones en inglés como Milocho Tampoco él sabe inglés Pero se las aprende de los discos gabachos Por nosotros no hay problema Vamos a bailar ¿Qué la tienes aún? No ha hecho la mensa Esperando a ver a qué hora se le ocurre llegar al señor Ya conseguí trabajo, mamá ¿Dónde? En el Noa Noa ¿En el Noa qué? En el Noa Noa, un cabaret ¿Un cabaret? ¿Y de qué o qué? Cantando Voy a entrar a las once de la noche y salir a las cinco de la mañana Muy bonito ¿Y a tu edad? Voy a ganar poco, pero espero pronto ganar más Pues así no te veo el polvo Ahora menos Me voy a ir todos los domingos para allá contigo ¿Pues dónde piensas vivir? En un hotel Cerca del Noa Noa Ay, Alberto Voy a ir con mi ropa ahora Haz lo que quieras Que lo que siempre has hecho No sé qué hacer para que me creas que no soy un mal muchacho No sé qué tanto te imaginas Por favor, ten confianza en mí Te prometo que nunca me echaré a perder si es estupendiente No porque voy a trabajar en un cabaret me voy a volver de lo peor No tengo por qué Tú nunca me has dado ningún mal ejemplo Ni mis hermanos tampoco Ayúdame, mamá Mamá Cree en mí Si no tengo tu apoyo moral, ¿de quién lo voy a tener entonces? Ayúdame, mamá Es por ti por quien quiero hacer muchas cosas Pero necesito tu confianza ¿Qué quieres, cabrón? Acabo de llegar, estoy muy cansada Ábreme, quiero que escuches una canción Que acabo de escribir No, 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 no estoy fregando Quiero dormir Ándale Nomás la oyes y ya Ese Como chingas Órale pues En tu cuarto o en el mío En el mío Pero me invitas una caguama, ¿eh? Porque estoy muy cruda A mis dieciséis Anhelaba tanto un amor que no llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos Muy sonrientes, muy felices Menos yo La soledad Cada vez más triste De las oscuras yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tanto lo fui Un loco Soñador No más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mi sueño nunca se volvieron realidad Siempre lo busqué Y en todas partes que esperaba Y en todas partes que esperaba Cada vez más triste Cada vez más triste Y más oscura Pueden ver Y en todas partes que esperaba Yo no nací para amar Y en todas partes que esperaba Cómo se ven Aún me preguntan mis amigos Y es tan triste Responder Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tanto loco y loco, soñador nomás Yo no nací para amar, nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar, nadie nació para mí Tanto loco y loco, soñador nomás Yo no nací para amar, nadie nació para mí Mis sueños no se realizaron Yo no nací para amar ¿Qué te pasa, Meche? ¿No te gustó mi canción? No, no, algo trae un picharán Qué bonita canción Me llegó muy fuerte Y yo todo el día estuve pensando en mi niña ¿Sabes qué, Adán? Un día de estos me voy a dar en la madre Ya no quiero vivir Ya no me importa nada ¿Estás loca, Meche? Vas a ver que un día tu vida va a cambiar Y tu suerte ¿Qué lejos está para que cambie mi suerte? Yo no nací para amar Me diste en la madre con esa canción Pichadán, carajo Qué bonita, Rona Qué bonita ¿De veras te gustó a Meche? ¿Tú crees que subiré? ¿Tú crees que la hagas? Claro que sí la vas a hacer Si Dios quiere, sí la vas a hacer Para mí que cantas muy bonito Muy bonito Pero ya ves, mira cómo te puse Sí Yo creí que te ibas a enojar Porque te hablé para que oyeras mi canción La hice hoy Desde hace rato te estaba esperando Estaba al pendiente de tus pasos Para que me oyeras No estás enojada conmigo, ¿verdad? Si no me enojo Es que estoy desvelada Capea, cabrón Tú nada más andas ahí debajo O cantando Y nomás vienes y te acuestas Bueno También hay veces te canso Pero no es lo mismo a la vida que llevo yo Y hay días como hoy Y que pienso mucho en mi niña Y que me cuesta mucho trabajo ¿Quieres que te invite a Sandro? Mira Me eche Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú debes sufrir ¡A Rafael! Cierro mis ojos Ay, para que tú no sientas ningún miedo Sí, señora ¿Qué pudo pasar? A las velas ¡Pasen, cucaracha! ¡Ya cállense! ¡Venme por mí! ¡Quédate tú, culero! ¡No! ¿La grabaste? Sí Ay, Nézala Déjame oírlo otra vez Yo no nací para amar ¿Sabes qué? Quiero dormirme triste esta noche Hasta que me agote Hasta que me termine la tristeza ¡Si! ¡Tú! ¡Aguanta! Yeah Hoy 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 en , Come Hoy 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 A un brazo de la misma edición. Mira, Adán, ven. Te voy a presentar, señor Antonio Aguirre. Mucho gusto, señor Aguirre. Adán Luna para servirle. El gusto es mío, Antonio Aguirre. ¿Es cierto que son tuyas esas canciones que cantas? Sí, señor. Te digo que si yo tuviera tiempo y dinero, lanzaba al muchacho. Yo lo iba a hacer famoso a él, pero él me iba a hacer rico a mí. ¿No te gustaría grabar un disco? Aquí Aguirre, además de ser un cliente muy honorable y gran amigo mío, también es promotor de discos de la CBS. Sí, sí. Mañana me voy a la Ciudad de México, pero te voy a dejar mi tarjeta. Si en algo puedo servirte cuando te animes ir allá, estoy en la mejor disposición para ayudarte. Muchas gracias. Te puedo recomendar en la compañía para que te hagan una prueba y a lo mejor grabas. Pues muchísimas gracias, señora Aguirre. En cuanto yo pueda, con mucho gusto. Le prometo que no lo defraudaré. Estoy seguro que no, muchacho. Ahí está mi número de teléfono. Háblame por cobrar en cuanto te decidas. Y te felicito por ese talento que tienes. Ah, ¿te imaginas? Una marquesina grande, llena de focos y de luces por todos lados, que diga, harán luna directamente desde Noa, Noa. Don David. Ya es tiempo de que se diga algo de Juárez. No lo eches el saco roto. No, señor, no olvidaré esto. A usted, don David, muchas gracias. Nada, de nada, hijo, de nada. Con el permiso de ustedes. Pasa, pasa. Que te vaya bien. Gracias. ¿Y ahora tú qué tienes? No vino el coreano. ¿Entonces se pelearon? ¿Entonces me doy? Estoy embarazada. ¿Y por eso estás tomando? ¿Qué quieres, tener un hijo alcohólico o qué? Hoy fue a despedirse al hotel. Mañana se va a Vietnam. Y yo presiento que no nos vamos a volver a ver nunca más. Mechen, él volverá. De la guerra casi nadie vuelve. Pero él sí volverá. El de la cherry no volvió. El de la chupé tampoco. Pero míralas qué tristes están. No es lo mismo. Ellas ya perdieron las esperanzas. Yo estoy embarazada del coreano. ¿Y cómo sabes que es del coreano? Sientes con uno o con otro. No. Con él no tengo la necesidad de andar para arriba y para abajo. Es de él. ¿Le dijiste que estabas embarazada? Sí. Pero no me creyó. Cuando tuve a la niña, tampoco Carlos me creyó. Muchas gracias. Y por andar de borracha, ya ves, su mamá te la quitó. Ya no tomes, meche carajo. Tomas como si se fuera a acabar. Hazlo por ti, por la niña y por el que viene. La niña no será del Kangas. Y el niño del coreano. Pero sí son míos. Míos. Adán, mi yutón. Gracias, tijuana. Mi yutón. Yo quería aprender a hablar inglés. Pero si voy a hablar como tú, prefiero no aprender. ¿Qué pasó con el shampoo, meche? Ya voy, ya voy. ¿Cómo eres carilleta? Quiero tú, ¿qué te traes, loco? Apareciste, Rafael de la frontera. Me debes tres días. ¿Pagas o saco tus cosas al pasillo? Carajo, Cecilia. ¿Cuánto te debe, Adán? Nosotras te pagamos. ¿Con qué? Llevan dos días sin talonear. Hola, me harán. Meche, carajo, que no sabes leer, no. Ven, vamos a jugar el barajo. Hola. ¿Qué hubo? ¿Qué hay? Me tienen que pagar hoy, ¿oyeron? No, se me alargan todos. Carajo, Cecilia. ¿Qué no ves que no tenemos dinero ni para comer? Cherry, perdóname, hermanita. Y de veras, no tenemos feria ni para comer. Don Ramiro, préstame una peseta, luego lo aliviano. Ya, me debes mucho, Adán. Usted no se preocupe. Ahora que la haga, la voy a pagar al cien por uno. Mire, puras canciones nuevecitas. ¿Qué hubo, don Ramiro? ¿Cómo está la venta de los claveles? Ya lo volvió a salir a ver la dama, ¿verdad? Oye, Meche, a ver si este cabrón un día sube de verdad para que deje de pedirme tanta peseta. Yo friegueme, friegueme vendiendo mis claveles y el préstamo tiene a este muchacho que no se le puede negar nada. Pues por eso mismo la va a hacer. Siempre apurado, cantando con su libreta. A todo le pega y a nada le da. Cuando la haga, a ver si no la aliviana. Para que no esté de hablador. No, si muchacho buena es. Dios quiere y la haga. Pedro, ¿me doyles una sobra, por favor? Sí, cómo no. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Cómo no? ¿Qué pasó, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, Adán. Ah, mira, el señor te está esperando. Gracias, Pedro. Mucho gusto. Mucho gusto, señor. Soy Mauricio Martínez. ¿En qué puedo servir? ¿Le gusta? Gracias, acabo de comer. Soy maestro de ceremonias del Malibú. Vengo de parte del señor Sapien para... Pero si usted lo prefiere, termine de comer y después platicamos. ¿No tiene ningún inconveniente ese después del ensayo? Ningún inconveniente. ¿Puedo esperar? Entonces, siéntese, por favor. Gracias. Gracias, díaz. Te amo, te respeto, te agradezco. Tanto amor. Me gusta tu manera de tratarme, ojalá que no se acabe nunca, tanta felicidad. No hay nada más hermoso en este mundo que encontrar A una persona bella y positiva como tú Me gusta como piensas y tu forma de decir las cosas Cuando hablas del amor te admiro más Si más siento este amor por ti El mundo debe ser igual que tú Enséñame a ser bueno Yo sé que puedo y quiero Yo quiero ser igual que tú Me gusta como piensas y tu forma de decir las cosas Si más siento este amor por ti El mundo debe ser igual que tú Me gusta como piensas y tu forma de decir las cosas Yo quiero ser igual Yo quiero ser igual que tú Qué padre cantas, carnal Y este mugroso que no quiere llevarme a verte, ¿tú crees? Lo único que yo quisiera decirte como hermano Es que si de veras esto es lo que te gusta Lo que tú quieres ser y hacer Lo hagas a lo grande Que no te quedes a medio camino Y te vayas a México Que es donde puedes lograrlo Tienes voz para llegar Y si me gustas a mí Pues no veo por qué no es de gustarle a los demás Cualquiera diría que eres mi hermano Pues no ves que los más difíciles de convencer Son siempre los de la familia Claro, Alberto Mira, tú como cantas y compones Bueno, pues Ya ves que Rafael ahorita es lo máximo, lo máximo Bueno, pues tú vas a llegar a ser más que él Sí, acuérdate de mí Yo sé lo que te digo, mugroso Ya están dando ganas de irme a probar Eso, eso es lo que deberías de hacer Pero antes Haz una revisión de todas tus canciones Vuelmelas a escribir Con otras palabras que sean más reales Que todo mundo puede entender Para que le llegues a la gente No sé Yo creo que soy muy corriente Pero a mí me gusta lo sencillo Y saber lo que el compositor quiere decir con sus canciones ¡Anímate! Y vete a México Aquí nomás estás perdiendo el tiempo ¿A qué le tienes miedo? El que no arriesga No pase el río ¿Verdad? Claro Te prometo que me iré a México Voy a hacer todo lo imposible por triunfar ¿Cómo quisiera que mi mamá y todos ustedes Se sintieran muy orgullosos de mí? Oye, ¿por qué podemos hacer? ¿Por qué seremos tan pobres, López? ¿Tú cuál eres? ¡Ah! Nadie es pobre a tu edad, Alberto ¡Ah! 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 A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente es más sencilla y más sincera Me gusta más estar en la frontera Me gusta más estar en la frontera En la frontera En la frontera ¡Ah! ¡Ah! La gente no se ve en lo que no Todo respeta en cada quien vive su vida Lo más hermoso de la gente en la frontera Es que en mi frente cada cosa es más humida Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera A mí me gusta más estar, a mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente es más feliz si siempre esperan Vivir mejor, estar mejor y se desesperan Y todo lo gran porque aquí la gente es buena Aquí es todo diferente, todo diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera En la frontera, en la frontera ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Gracias por ver! 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 ¿Cómo te pones a hacer esas cosas? Hasta calentura te dio. Eso déjalo para uno que está acostumbrado a andar desbalagada. Pero tú, pinche Adán, ya ni la jodes. Perdóname, Meche, es que me agarró el miedo, la desesperación de que nunca la voy a hacer. De que mis canciones no valen la pena, que a nadie le gusta como canto, que todos me dan por mi lado nada más por pasar el rato. Estás loco, pinche Adán. Tú la vas a hacer. No más que vayas a México y te oigan tu material, vas a acabar con todos. Estás muy chavalillo todavía. Pero óyeme bien, tus rolas valen mucho. Y como vuelvas a hacer otra onda como la de anoche, te voy a madrear. Yo creí que casi te ibas a morir. Y luego yo, de tres veces, ya, horrible. Hinchada, no me vuelvas a dar otro susto como esto, carajo. Voy a tomarme mis copillas, pero nunca llego a ponerme como toda noche, ¿eh? Qué bárbaro. Me gusta andar para arriba y para abajo como tantos aquí en Juaritos. Sin oficio ni beneficio. Ahora estoy trabajando en un restaurante en El Paso. Pero ya ves. Ya son dos días que no voy. María. Es una amiga. Trabaja y estudia en los Estados Unidos. Cuando la encuentre me voy a enamorar de ella. Estoy seguro. Viene seguido a Juárez. Así, de repente, aparece y luego desaparece. Es muy rara, pero muy a todo darla, María. Mejor si no la conoces y no te enamoras. ¿Por qué? Es muy exigente, muy posesiva, muy libre. Lo de menos es si tú te enamoras de ella. Pero si ella se enamora de ti, ya no tendrás tranquilidad nunca. Vámonos. Dicen que le ha hecho a todos desde muy chica. Lo más probable es que ni la conozca. Vámonos. No se agüítenme, Adán. ¿Qué, todavía le dura la cruda? No, ya se me pasó, Adán. Es que está enamorado de una muchacha que no conoce, Meche. Pinche Adán, estás re loco. Oye, este lugar está muy decentito y muy elegantito para mí, ¿eh? ¿Pura? Pues, ¿a qué piqueras te metes tú, mi Daniel? Se mete al buen tiempo. Tú crees una cantinilla rascuacha donde hay puros albañiles y gordos. ¡Salud! ¡Muleros todos! ¿Qué pasó, Meche? Por el coreano, una cerveza para Meche. No, no, no quiero una cerveza. Lo que quiero es que le oigan a Adán una rola que compuso, pero estelar de veras. Cántales esa que me cantaste la otra noche. Yo no nací para amarme, Adán. Órale. Te voy a cantar otra, Meche. Sí, que está, mira, horrible. Y para que vean que soy la misma de siempre, acepto la cerveza. ¡Órale, Ana! Nada tú harás en el mundo Nada tú harás, nada tú harás sin un amor Nada tú harás, en la vida Nada lograrás, nada lograrás sin un amor Lo más humano y bello del mundo Es encontrar un amor Conservar ese amor Lo más humano y bello del mundo Es encontrar un amor Conservar ese amor Tocará tu corazón Tocará tu corazón Te enamorará Amarlo tanto De tal manera que no lo dejes sin De tal manera que seas muy feliz Busca un amor Busca un amor Busca un amor Jam digamos conflicts Y busquen't Amarlo tanto Busquen't Busquen't Lo más humano y bello del mundo Es encontrar un amor, conservar ese amor Lo más humano y bello del mundo Es encontrar un amor, conservar ese amor Tocará tu corazón, te enamorará Amarlo tanto De tal manera que no te crees De tal manera que seas muy feliz Busca un amor Eres demasiado bueno para estar en este lugar Muchas gracias La canción es tuya, ¿verdad? Entonces no entiendo cómo es que todavía estás aquí En Ciudad Juárez Mira, ese señor dice que si hubieras nacido al otro lado Y cantaras en inglés Estarías por las nubes ¿Es tu novio? No, mi acompañante Yo nunca he tenido novios Ven Órale, mi Adán ¡Ana! ¿Así es que te vas a ir a México? Yo creo que sí, María Pero tengo mucho miedo ¿Miedo? ¿A qué? De que cuando vuelva ya las cosas no sean igual De salir de la rutina De fracasar y volver otra vez a Juárez De triunfar Fíjate De cambiar De ya no tener tiempo de ver a los míos Pero no le quiero decir a mi hermano Porque él tiene muchas ilusiones de que yo sea artista A mí también me gustaría mucho verte por tele Y verte en el cine Y oírte por radio Casi no pido nada, ¿verdad? Casi nada Pero me gusta mucho como cantas ¿Será porque eres mi cuñado? No Pero no Está loco el que no le guste como cantas Pero como tú dices Me va a dar mucha tristeza que cambies Y que ya no nos veamos Pero más me va a dar si no lo intentas Y que luego te arrepientas Ya ves, Menzo Ya nos pusimos tristes Muy buenas todas, carnalito Muy buenas Qué bárbaro ¿De dónde sacas tantas canciones? Oye ¿Ya fuiste a ver a mi mamá? No, pero mañana voy a ir a verla Yo le dije que pienses irte a México Y se preocupó mucho Pobrecita Yo creí que ya lo sabía No Ya ves cómo es mi mamá O ya te echaste para atrás otra vez No te digo No, Lupe Sí me voy a ir a México ¿Por qué no me quieres, María? Porque quiero que seas feliz No lo sería sin ti No lo sería si no te fueras y triunfaras Quédate en Juárez Yo tampoco me iré Tienes que irte No has entendido nada Sí entiendo Te estorbo Por eso quieres que me vaya María Adán Adán Mataron al coreano Meche se tiró por las escaleras del Ritz Está gravísima Perdió a su niño Ahora está en el hospital Vámonos, mamá Vámonos Cuando me muera, mamá ¿En dónde me vas a velar? ¿En mi casa? ¿O ni muerta me van a dejar entrar a ella? No seas ingrata Eres mi hija ¿Cómo no me vas a poder? Yo creo que no Yo sé que yo tuve la culpa Pero ya es mucho Ya son muchos años Tantas veces he soñado que soy chiquilla otra vez Lo he deseado tanto Para abrazarme a tus piernas Y llorar mucho contigo Como cuando era chiquita Pero eso ya no No puede ser Ya nos dijo el doctor que pronto vas a estar bien Ya no lo vuelvas a hacer ¿O que no significamos nada para ti, cabrón? ¿A poco creen que me quería dar en la madre? Si me caí de pedo Mataron al coreano ¿Cómo le dije? No Si hasta cobarde soy para matarle Si no fuera por mi niña En veces sí Le pido a Dios que me muera Pero como dice Dios no cumple antojos Ni endereza jorobados, ¿verdad? Te prometo que vamos a encontrar a tu niña Donde esté María nos va a ayudar Pero no lo vuelvas a hacer, Meche Hazle caso a esa chava, Dan Cuídala a ella ¿Yo qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Tanto de tristeza Porque lo nuestro Termino Ya nunca volverás Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste Me quedo poco sin ti Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que sea un día en no Que nunca yo ores Que nunca sufras así Escucha esta canción que escribí para ti Mi amor Con esta mi canción Me he venido a pedirte perdón Que nunca llores Que nunca sufras así Que encuentres cariño y todo el amor Que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa de todo Como supe tu amor aquí la has Merezco tu olvido y tu ausencia Ya nunca tendré más tu amor Adiós mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor Mi amor He venido a pedirte que perdones por favor Por amor Mi amor Mi amor Mi amor He venido a pedirte que perdones por favor Tu amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor He venido a pedirte que perdones por favor Por amor Mi amor Mi amor Sé que nunca tuve que perdones por favor Sé que nunca tuve que perdones por favor Yo quiero por último decirte amor Yo te seguiré Yo te seguiré amando a Dios Mi amor Y voy con esta canción que escribí para ti Para ti Para ti Mi amor He venido a pedirte que perdones por favor Ay Alberto Tú siempre soñando No Te prometo que no volveré hasta que te traiga mi disco Ya verás Voy a ganar mucho dinero Y te voy a quitar de trabajar Te voy a comprar tu casa Solo dame tu bendición Por favor No, no La bendición te la doy luego Cuando vayas por ahí, por el camino La necesito mamá Alberto Mi amor Ya me voy Ya me voy Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Ya me voy Y no sé Hasta cuando volveré Ya me voy y no sé hasta cuándo te veré Pues dime Che, ya me voy Órale pues, pinche Adán, Simón Tienes que seguir adelante Y tienes que buscarle a lo tuyo Y no dejarte de nadie Ponte muy trucha Tú no sabes lo que yo quiero hacer por Juárez Y qué bueno que ya la vas a hacer Ojalá la hagas Pero no te olvides De acá De los amigos Cuando llegues Pinche Dime adiós, sin llorar, no quiero veces sufrir Por favor, por favor, mi amor, quiero irme muy feliz Siempre reza por mí Porque me vaya muy bien Siempre reza Siempre reza por mí Y más pronto volveré Y más pronto volveré Ya me voy, ya me voy Y no sé, y no sé Para cuándo volveré Ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me voy Y no sé, y no sé Hasta cuándo te veré Siempre reza por mí Porque me vaya muy bien Siempre reza Siempre reza por mí Y más pronto volveré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!